La perra Pitbull Atenea, quien el pasado 28 de febrero mató a un niño de dos años, fue sacrificada. Así lo dispuso un juez por considerarla un riesgo público. Protección Animal Ecuador lamenta la decisión porque aseguran que se tentó contra los derechos de este animal. El pasado 28 de febrero ocurrió un hecho lamentable en el sector del Inca. Un niño de dos años falleció al ser atacado por una perra Pitbull. El menor estaba jugando cuando subió a la terraza donde se encontraba el animal. Los dueños somos responsables de lo que haga este animal. Posiblemente este animal estaba amarrado, sin comer, mutilado. Habría que ver qué le pasaba a este animal. Atenea, la Pitbull fue sacrificada por orden del juez. El centro de adiestramiento canino de la Policía Nacional fue el encargado de realizar las pruebas de agresividad al animal, las cuales resultaron positivas. Para Carlos Realpe, coordinador de bienestar animal del PAE, el accionar de la perra fue consecuencia del maltrato que sufrió durante su crianza. Atenea se fue presa y condenada a muerte. Es un acto de incoherencia jurídica. O sea, prácticamente es como llevarle presa una pistola, por ejemplo. O sea, en realidad los verdaderos responsables eran la familia de Atenea. Para el médico veterinario, en este caso, los culpables fueron los más inocentes. Lamentablemente fue juzgado una perrita que no tenía nada que ver, no tenía la culpa de haber vivido en una casa donde le cortaron las orejas, donde le mutilaron, donde le tenían en un espacio que no era apto para ella ni para su físico, maltratada, sometida a estrés y que por lo tanto en cualquier momento iba a reaccionar mal. Esta organización animalista también rechaza que propuestas de ley en defensa de los animales todavía no han sido discutidas. Nadie nos para a bola. En realidad solo reciben las propuestas como para salir en la televisión y mostrarse amigos de los animales, pero en la vida real no aprueben uno, aprueban una sola. Entonces nosotros queremos preguntar quiénes son los responsables. Hay que ir a preguntar al municipio, hay que ir a preguntar a Agrocalidad, hay que ir a preguntar a los señores de asambleístas que no aprueban una ley orgánica de bienestar animal de verdad. En algún momento se dijo que los dueños de la pitbull serían sancionados, porque no le dieron atención veterinaria en al menos un año y no tenía sus vacunas. Permanecía en un espacio inadecuado y no contaba con un collar. En Quito informó Paola Hurtado.